El director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, dio a conocer que con el objetivo de hacer que el agua con la que cuenta Nuevo León rinda más, la paraestatal avanza con el programa de modulación de presiones y por las noches reduce la presión ya que es un horario en el que el consumo en los hogares es menor. El funcionario estatal informó que esta acción busca cuidar al máximo posible las fuentes de abastecimiento, reducir el número de fugas así como evitar un panorama de racionalización del vital líquido, tal como se vivió a mediados del 2022.